Es el amor de sueños Es el amor que levantas las almas para cantar Y aunque sea humildad, siempre viene un leal Ay, chiquita, no llores, vamos pa' dicho cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Senador de sueños, haceme bailar, quiero hacerme bailar Senador de sueños, haceme bailar, quiero hacerme bailar Senador de sueños, haceme bailar, quiero hacerme bailar ¡Vamos arriba, compadre! Senador de sueños, haceme bailar Negro, se me bailar ¡Negro, se me bailar! ¡Negro, se me bailar! Senador de sueños, haceme bailar Negro, se me bailar Negro, se me bailar Senador de sueños, haceme bailar ¡Negro, se me bailar! ¡Negro, se me baila! ¡Negro, se me bailar! ¡Negro, se me baila!